¿Qué es el hombre con una predisposición a aprender? Es una de las mejores personas que he conocido, Manuel Sadovsky. Y además es un hombre con una predisposición a aprender que es extraordinaria. Está muy bien, es un hombre grande y está muy bien, pero uno realmente desearía que nunca envejeciera. Y yo creo que esa voluntad de enseñar y, consecuentemente, de aprender es lo que lo hace vivir con esa frescura que no solo es intelectual, sino que es espiritual.